Lo primero, Chelo, ¿cómo estás desde que has conocido a Antonio? ¿Cómo va este arranque de una nueva vida? Pues muy bien. Muy bien. Muy diferente, muy bien. ¿Es verdad que has dejado de tomar las pastillas para la depre? Sí, es verdad. Se lo habrás dicho al médico, ¿no? Es que no he ido al médico. Pues tienes que ir. No se pueden dejar los tratamientos sin consultarlo con el médico. Aunque sea por teléfono. Doctor, me encuentro muy bien. Bien, podría dejar de tomar las pastillas de la depre, pero no nos automediquemos y no nos quitemos la medicación. Los médicos son los que nos lo tienen que decir, ¿vale? Acuérdate mañana llamarle, ¿vale? O pasar por tu centro de salud. Oye, que he hecho esto, está bien, lo puedo hacer, ¿vale? Esto se lo digo a Chelo y se lo digo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, vamos a recordar la llamada del directo que se produjo aquí. Y ahí apareció Antonio. Esta es la primera vez que se comunican Chelo y Antonio. Nos hemos ajustado. El primero es el primero. Y es este chico que voy a saludar. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Antonio. Hola, Antonio. Chelo, en esa cámara tienes a Antonio. Le puedes saludar ahí. Hola, Antonio. Hola, Chelo. Gracias por llamar. No, no. Gracias por estar tú ahí. Porque si no estás ahí, yo no te puedo llamar. Cuando tú quieras, que yo el teléfono no me sepa a ver, cuando tú quieras, me puedes llamar. Buenas tardes. Recuerdo muy bien esa llamada por tu generosidad y por tu educación, hablando con Chelo y diciendo cuando tú quieras, cuando tú puedas, siempre todo muy a favor de obra y Chelo que estaba muy pendiente aquella tarde de ti. Bueno, pues esa llamada, como tantas otras que han sucedido en todos estos años en compañía, fue el arranque de una nueva pareja que está iniciando el conocerse, que está iniciando una nueva aventura. Y es muy bonito, ¿no? Porque, miren, a veces cuando ya se tiene unas edades y uno se ha topado en la vida con la soledad, cree que no va a encontrar a nadie. Chelo tiene 78, Antonio tiene 79. Y están con la ilusión de dos personas que se acaban de conocer, independientemente de la edad. Y eso es lo importante. ¿Tú qué tal, Antonio, desde que sucedió esa llamada? Te digo una frase. ¿La que tú quieres? Como un niño con zapatos nuevos. Pues es bonita. Y se explica muy bien como estéis. Chelo me dice, el día que le escuché la primera vez, la expresión, mira cómo le mira, qué bonito. Chelo, me dices que la voz de Antonio tenía verdad. Eso me ha gustado mucho. Tenía mucha verdad y mucho amor. Solo con la voz, fíjate. Bueno, pues esa misma noche le devuelve la llamada. No hubo suerte. Por la mañana lo vuelves a intentar. Y a partir de ese momento ya empezáis a charlar. Las conversaciones se van sucediendo. Conversaciones más largas. Y Antonio dijo, yo lo que quiero es conocerte. ¿Verdad, Antonio? Y conocernos en persona. Al principio, bueno, las primeras conversaciones son las de tanteo, que digo yo. Habláis de las primeras cosas. Y poco a poco las parejas se van conociendo. ¿Le mandas una foto? Dice, por lo menos que te conozca por foto. ¿En la foto qué tal estaba el chico? Bien, pero lo veía muy triste. Lo veía así como... Y luego le mandó otro que estaba mejor. Es que es como estaba triste. Claro, estaba triste. Y la foto salía triste porque el posado era de un hombre triste. Pero eso ha cambiado en la vida. Antonio ya es un hombre triste, ahora es un hombre feliz, que tiene un proyecto de vida con Chelo, que está dejando atrás muchas penas. Ahora se está acordando de muchas cosas mirando hacia arriba. Y está iniciando una nueva vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando alguien se queda solo, no nos tenemos que rendir. No es forma de acabar una vida. Hay que seguir luchando, intentar encontrar a otra persona e intentar ser feliz. Y eso se hace en compañía. Terminado el mes de abril, deciden conocerse. Primera cita. Antonio llega cuatro horas antes. Eso se llama llegar con tiempo. ¿Cómo tan pronto, Antonio? ¿Y por qué no? No, no, sí está bien. Pero cuatro horas me parece un poco excesivo. Pero es que no tenía otra cosa que hacer. ¿Me voy para allá? ¿Dónde quedaste, Chelo? No, yo estaba aquí ya. No quedamos en ningún sitio. Ah, ¿no quedasteis en ningún sitio en concreto? No, no, solamente hablamos que a las cuatro de la tarde, como ella terminaba los talleres y tenía que ir a casa, que entonces nos veríamos. ¿Os veíais allí? No, no, allí, allí. Allí, pero sin concretar ningún sitio. No, ningún sitio. Es una manera muy bonita de quedar. Sí, pero ocurrió otra cosa. ¿Qué pasó? Pues que yo a las tres de la madrugada, o las cuatro, desperté y me arreglé para allá. Y ya fuiste cuatro horas antes. Y luego, en una calle que hay, que se llama Rambla, la Rambla, pues yo me di allí tres o cuatro paseos, almorcé allí, y subiendo la Rambla para arriba, la cabeza, y por qué no, ahora al llegar a una de estas pocas calles me la encuentro. ¿Y apareció? Sí, señor. ¿Apareció? No, que lo diga ella. Eso es el destino, Che, ¿eh? El destino. Claro, él te había conocido a ti porque tú eras la de la tele y tú le reconociste a él por la foto, me imagino. Por la foto. ¿Y qué impresión te dio cuando le viste, Che? Uy, hice así, me quedé así mirando, digo, uy, que no lo esperaba así tan pronto. Yo venía por una calle, salía de aquí, y a dar la vuelta me lo trompié. ¿Y qué hicisteis antes? Nos quedamos sin, yo me quedé. Me quedé, pues, y darnos los buenos días, y digo, bueno, iba con otra compañera, y dice, yo voy para abajo que tengo que ir al banco o algo por el estilo. Y hacer unos recaos por ahí. Y entonces digo, ¿te puede acompañar? Sí. La amiga o la compañera de clase se fue para otro lado. ¿Y vosotros fuisteis ya de paseo? Sí. ¿A hacer las cosas? Sí. ¿Esto qué era, un viernes día de la semana? Un viernes. Bien. Bueno. ¿Y el resto del día cómo descubrió? El resto del día, pues, muy fácil. Ya cuando yo la acompañé, no le gustó que llegara muy cerca de su casa, porque... Esto es como cuando erais queridos. Exacto. No, a la puerta no, que todavía somos recientes. Y entonces yo me quedé allí en un parquecillo. Bueno, mejor dicho, me fui a comer. Y a las cuatro, como dice que salía, pues, entonces yo cogí y me acerqué allí, porque había un parquecillo allí con unos bancos. Y me llamó. Que nada, que subiera a su casa. Me abrió la puerta de su casa. Qué bonito. Te emociona recordándolo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Te abrazo? ¿Te beso o te estrujo? Y el día de la madre, siguiendo él, me llamaron mis hijas porque vive una hija mía aquí en Junkler. Y ahí se reunieron las hermanas, que me viniera a pasar el día de la madre con ellos. Me tuve que quedar por problemas familiares hasta el martes. Yo hablando, a las ocho de la mañana, yo era su despertador, a mediodía, porque, claro, en clase no podía. Por la tarde y por la noche. Y entonces, el martes, me fui para el pueblo, llegué pues a las una y media o las dos, comí, compré cosas que tenía que comprar. Y por la noche cuando la llamé, que mañana voy para allá, como tan pronto, digo, mira, yo tengo una cosa muy clara. Bueno, hay un camino que hay que andar. Si yo me siento, tú estás en aquella punta del camino, yo estoy en esta. Y no ando el camino malamente. Pues miren, desde ayer está en tu pueblo. Y ya está, exacto. En el Provencio, en Cuenca, conociendo también toda la zona de Antonio, conociendo donde vive, conociendo su entorno, las amistades, la familia, el pueblo. Bueno, este es el arranque de una nueva historia, pero tal y como se han mirado, de cómo se han cogido, de cómo se han besado, yo estoy segurísimo, segurísimo, de lo que habéis formado va a ser para siempre. En nombre de todo el equipo os damos la enhorabuena. Gracias a vosotros. Pero luego lo hacéis vosotros. Nosotros siempre digo, ponemos la plataforma, os damos el empujón, pero luego sois vosotros los que formáis las parejas. De manera que, en nombre de todos los que hacemos en compañía, nuestra más sincera enhorabuena, que sigáis conociéndoos mucho, que os sigáis queriendo mucho. Por favor, seguid mirándoos como os acabáis de mirar. Que no perdáis esa ilusión de empezar una nueva vida y que ese pasado que se tiene de soledad, de días tristes, como esas fotos que decía Chelo, sean simplemente un recuerdo y un pasado. Desde ya, todo felicidad, todo cariño, todo compañía. Eso es lo que intentamos y vamos a conseguir. Bueno, estamos consiguiendo.